¿Tenemos link ya? Gracias. Gracias. Vamos Nelson, vamos Nelson, vamos Nelson. Hola, hola, soy el periodista Nelson Ose, un saludo, un abrazo a todos los guanderinos que nos ven siempre en Zona Verde, hemos tenido dos programas un poco diferentes a los habituales, siempre estamos en un estudio de televisión, a pesar de que nuestro programa es digital, lo hemos tenido que hacer desde nuestro... Hola. Hola, ¿qué tal? Parece que no escuchamos a Nelson, no sé si me escuchas, Luis Alberto. Yo te escucho perfecto, Jorge. Patricio, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, los escucho todos. Exacto, estamos iniciando este programa de Zona Verde, un poquito especial, como decía nuestro querido amigo Nelson Ose, porque ha costado un poco conectarnos, no ha costado conectar porque, bueno, todos sabemos de que estamos siempre en la comodidad del estudio, pero hemos tenido que traspasar estas transmisiones a nuestros hogares, no sé cómo los vivió tú, Luis Alberto. De la misma forma, Jorge. Bueno, le damos saludos a todos los que nos escuchen hasta ahora en Radio Touch, somos Zona Verde, estamos junto a nuestro panel habitual, Patricio del Carmen Erlansen y Jorge Roja Remedi, en un programa más. Gratamente acompañarlos. Hoy día se viene un programa muy, muy entretenido. Sin más allá, tenemos un tremendo invitado contingente, el actual técnico Santiago Wander, donde podremos estar conversando, conociendo más de sus trabajos, haciéndole todo tipo de preguntas de lo que ha sido este más de un año, ocho meses que está al mando la institución. Así que, una vez más, ansioso de este programa, en un momento delicado que vive el país y el mundo entero con el tema del coronavirus. Pero nada, siendo responsable y colaborando para que juntos podamos salir rápido de esta pandemia que nos tiene afectados. ¿Qué opinas tú, Patricio? Buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, Luis Alberto, igualmente también para Jorge. Estamos esperando a Nelson, que en cualquier momento se nos conecta nuestro capitán, nuestro goleador, nuestro hombre estrella. Y bueno, me sumo las palabras de ustedes en el sentido de que es momento de estar resguardado, es momento de estar en nuestras casas. Y nada, nosotros desde acá aportando un granito de arena a que nos juntamos los guandrinos en esta forma extraña, en esta forma rara. Estamos todos de menos estar en el estadio, estamos todos de menos abrazarnos, gritar un gol. Pero queremos aportar hoy día nuestro granito de arena y qué mejor que hacerlo con el técnico de Santiago Wander, con Miguel Ramírez, es un entrenador que nos ascendió, querido, amado por algunos. Y bueno, ahí vamos a estar conversando con él para ver cómo está viviendo este Santiago Wander también esta cuarentena, en el caso de la Quinta Región, un poco autoimpuesta por el club. Sí, efectivamente. Jorge, ¿tú cómo estás? Desde tu casa te debo. Tú estás de la Quinta Región, ¿no? Así es, yo estoy en Viña del Mar, día precioso el día de hoy. Afortunadamente no hay gente en las calles. Y quería hacer ese alcance, que es súper importante. Un amigo, César Ojeda, que está en la primera línea de salud en San Felipe, me comentaba la gravísima situación que se está viviendo tanto en el interior como en los centros asistenciales en general. Mucha gente llegando a consultas médicas, por lo tanto este es un bálsamo un poco para el alma, un bálsamo para también salir de la rutina y salir un poco de lo que está pasando, pero no nos debemos olvidar de que estamos en una situación grave, en una situación donde se está llamando a la gente que se quede en casa, y que es importante que se quede en casa, porque de esa forma ayudamos a que no se expanda este virus que tanto daño está causando, no solamente a gente de la tercera edad, sino que también a gente joven, a gente como nosotros, gente joven, y a gente mucho más joven que también, y a niños y lactantes, así que el llamado que me hacía mi amigo, y que bueno, la idea era tenerlo en algún momento al aire, pero seguramente lo tendremos, ojalá la próxima semana, en la medida de que la urgencia sí lo permita, de que la gente también pueda tener la conciencia y tome los recuerdos necesarios, ojalá para estar en casa, yo sé que es complicado, yo de hecho llevo 12 días acá encerrado en mi casa, y no es fácil estar en la casa, sobre todo cuando uno vive en departamento, donde no comparte las áreas comunes, donde no sale de la casa, pero es algo necesario, a lo mejor a nosotros no nos va a pasar nada, pero sí podría pasarle a un ser querido, hoy día en la mañana, y no sé qué opinas tú, Patricio, se comentaba el tema de la mamá de Johnny Herrera, entonces en el tema del caso del fútbol, y que podría ser un caso de coronavirus, no lo sabemos si es o no es, no sé si se confirmó. Sí, ya se confirmó, Jorge, ya se confirmó, sí. Entonces es un tema que a lo mejor no nos damos cuenta, y no nos vamos a dar cuenta, hasta que suceda, y hasta que nos toquen la puerta de nuestra casa, y tengamos un familiar muy grave, o en malas condiciones. Oye, Jorge, un segundo, un tema muy importante, un tema muy importante, para darnos cuenta de la importancia que tiene el tema del coronavirus, y el contagio, cómo es, la mamá de Johnny Herrera estaba en perfectas condiciones hace dos semanas, tres semanas, incluso ella participaba en un club de barrio allá de Angol, constantemente colaboraba, era dirigente de aquel club, la verdad que no recuerdo el nombre, y el problema que tenía la señora Gloria, de hecho el nombre, bueno, le mandamos las condolencias a Johnny Herrera, que los colores estaban absolutamente de lado, claro, absolutamente de lado, y el problema que tenía la madre de Johnny era que tenía hipertensión, le vino esto en dos, tres días rápidamente, y terminó falleciendo, para la sorpresa de Herrera, de su familia cercana, y toda la gente, entonces, por eso es tan importante lo que decía Jorge, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no tomamos conciencia, probablemente no seamos nosotros, no damos el ejemplo, claro, probablemente los que fallecan ser nuestro abuelo, y nuestros seres queridos, o sea, de la nada, a Johnny Herrera se les fue su mamá, por eso es importante que tomemos conciencia muchachos, y por eso también entender que este tipo de programas los tenemos que hacer de esta manera, porque estamos cuidándolos, más que nosotros, a nuestros seres queridos. Sí, tomo tu mensaje, Pato, toda la razón, nosotros somos los primeros que tenemos que ser responsables, y en la tribuna de este programa, humilde programa, damos y tratamos de transmitir ese mensaje para que toda la gente, ojalá actúe en conciencia, y seamos cada vez más rigurosos. Pero yo creo que la gente está un poquito ya agobiada con este tema, todo un poquito en sus casas, viviendo momentos difíciles, sin salir, sin volver a la rutina, que lo hace muchas veces feliz a todo el mundo. Y empezando un poquito a mover la pelotita de este programa, lamentablemente Nelson ahí está tratando de ajustar su micrófono, su audio para entufarse en el programa, ahí parece que va a volver, pero desde ya, plantearle un poquito las cosas que se ven en este programa. Hablábamos que vamos a tener a Miguel, pero también, ahí está el capitán, capitán, te estaba robando tu espacio, pero parece que... Ya, no importa. No, no hay problema, no hay problema. Claro, hay problemas, irregularidades respecto a la conexión, son circunstancias que nosotros no estamos acostumbrados, no estamos desde el estudio de Radio Touch, como habitualmente sí, solemos estar ahí, pero bueno, como bien decía Landman, gracias Remedy, gracias Pato Erlansen, gracias también a Oscar, a Omar Lara, de Cámara Hincha, que nos está apoyando, y que nos está dando una fortaleza increíble para sacar adelante esta zona verde. Vamos a tener a Miguel Ramírez, vamos a tener también a Silvio y a Mauricio Rojas, si es que nos da los tiempos del programa. Ustedes están hablando acerca de Johnny Herrera, ¿no? Que lamentablemente ahora, ayer, falleció su mamá, y se está investigando, Pato, tú decías si fue o no por el coronavirus. No, está confirmado ya, Nelson. Está confirmado, wow, tremendo. Me tomo un puntito, nos está escuchando y viendo ya Silvio Fernández, por ese caso. Un saludo para Silvio, que está desde Guatemala, escuchándonos y viéndonos en zona verde. Muchachos, les quiero plantear una pregunta, una pregunta de debate que ustedes podrán discernir, pueden acordar, y yo sé cuáles son los gustos de cada uno, pero quizá la gente no los conoce muy bien. ¿Cuál es el mejor director técnico de Wander, que llena todos los gustos de todos ustedes, y que recuerden más? ¿Y por qué? Mi pregunta va para Jorge Remedy. Mira, la verdad es que uno no puede olvidar a Peineta Garcés, porque es, si uno lo mira desde el punto de vista de los títulos, el que nos dio el último gran e importante título, y por eso que eso va a quedar en la memoria y va a estar en el recuerdo. Pero para mí, Alfredo Arias, por lo que dejó la enseñanza, que dejó, que con muy poco hizo mucho, y que es un apasionado en la cancha y fuera de la cancha, y que le entregó las herramientas necesarias para que despegaran esos jóvenes que nos defendían cuando la cantera realmente nos defendió, mi voto es para Alfredo Arias. Tu voto, Pato, estamos en una circunstancia que incluso muchos debaden acerca de la continuidad de Miguel Ramírez, vamos a conversar con él, y súper sinceramente, él siempre está muy llano a todo tipo de preguntas, siempre con respeto, ¿cuál es el mejor director técnico que más te ha marcado, y que te llena en todos tus gustos deportivos, Pato? Bueno, yo lo dividiría en dos partes, para mí, yo creo que hay uno que tiene que ver con la importancia, que es histórica del club, que es José Gallego Pérez, lamentablemente no lo vi, no pude vivir esa época, pero por lo que cuentan los viejos, los papás, los fríos de uno, sin duda alguna que es el técnico más importante en la historia de Santiago Wander, y para mí, el personaje más importante en la historia de Santiago Wander. Ahora, de los que uno ha visto, es complicado, porque no son muchos, entonces la elección... Yo creo que son muchos. No, 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 yo digo, claro, uno tiende a quedarse con los que han ganado títulos, finalmente, ¿no es cierto? Y ahí nos quedaríamos con Garcés y con Gallego, pero de lo que yo he visto, que ha tenido un poquito más de conciencia, coincido con Jorge, que es el que me llena más en el sentido de su forma de juego, de cómo sacó jugadores canteranos, de cómo vivió el club también en tan poco tiempo, me quedo con Alfredo Aria en un primer lugar, y en un segundo puesto Jorge Garcés. Alfredo Aria y Jorge Garcés. Sí, señor. Y José Gallego Pérez, por supuesto. No, Gallego Pérez, el más importante de Wander. El más importante. Ah, ya, número uno, absoluto. Una persona súper trascendente, qué bueno que se le hizo el homenaje también, llamándolo al complejo deportivo de Wander, como José Gallego Pérez. ¿Y qué opinarás Luis Alberto Landman en tu caso? Nosotros sabemos que te gusta Miguel Ramírez, pero ¿cuál es el que te gusta más en la historia de Santiago Wander? ¿227 años o que te tocó perseguirlo? Y quizás incluso trabajar con alguno de ellos. Sí, yo no voy a poder quedarme con un solo nombre, pero en este caso voy a destacar y voy a coincidir con usted que Jorge Garcés, sin duda, porque el último técnico que nos sacó campeón y obviamente que esa campaña para todos nosotros es inolvidable. Tengo que nombrar a Alfredo Aria por dos cosas, porque efectivamente lo que el equipo mostró bajo su rienda fue algo tremendamente importante y nos volvió la ilusión de ver un Wander agresivo, un Wander protagonista, y creo que el legado que dejó de instituciones es potente. Y también, obviamente, que yo siempre lo he dicho y no va a ser la decepción para poder comentarlo acá, yo soy hincha de Miguel Ramírez, creo que me gusta su estilo de juego y yo lo puedo resumir de la siguiente manera. Yo pagaría siempre una entrada para ver un equipo, en este caso de Wander, dirigido por Miguel Ramírez. Así que si yo tengo que poner en la terna, tengo que poner a estos tres. Pongo a Jorge Garcés por ser el último campeón, pongo a Alfredo Aria porque fue quien, de una u otra manera, volvió a reencantarnos con ese Wander, y pongo a Miguel Ramírez porque en un año ocho meses me interpreta plenamente en la parte futbolística. Perfecto. ¿Te gustan los equipos que juegan en arco contrario, que buscan ser protagonistas, tener el balón, someter al rival? ¿Eso te gusta a ti? Sí, y por eso, quizás si hacemos la analogía con lo que hizo Emiliano, claro, lo que hizo Emiliano estuvo a minutos de poder lograr otro título, pero ese equipo jugaba, en mi opinión, por individualidades. Era un equipo de muy buenos nombres, pero obviamente que personalmente yo no pagaría una entrada para ver un equipo Emiliano, un equipo defensivo, un equipo que especula, un equipo que no genera nada. Claro, ese equipo sí mostraba cosas porque tenía a un Jorge Luna deslumbrante, tenía a un Marco Medel en un puesto inédito que rindió, tenía una línea de tres extraordinaria, y el pájaro Gutiérrez arriba, pero la verdad es que el equipo no me decía nada. Entonces, me quedo con los tres nombres que te dije anteriormente, Garce, Aria y Ramírez. Para mí, José Gallego Pérez, por la historia, hay que respetar la historia, por sobre todo los entrenadores, sobre todo los títulos que obtuvo con Santiago Wander, está por primero ante todo, segundo Jorge Garcés, también por el título, y para mí, tercero, Emiliano Astorga, porque estuvo muy cerca de conseguir esta cuarta estrella, bueno, hubiese sido quizás la sexta, si consideramos también la década del 40. Saludo a toda la gente que nos estaba viendo en este momento en Radio Touch, Zona Verde, un nuevo capítulo, el segundo ya con esta modalidad de estar en casa, y saludamos también a nuestros oficiadores que nos han acompañado fielmente durante el desarrollo de este año. El primero es Clínica Plan Dental, que usted ya bien lo conoce, que la médica va a ir a ver su tiente ahí, Clínica Plan Dental, tu dentista en Valparaíso, ubicado en calle Independencia, muy cerquita ahí de la sede Santiago Wander, la misma calle, más específicamente en Independencia 2245, nuestra querida comuna de Valparaíso. Usted puede tener más información de la Clínica Plan Dental en www.clinicaplandental.com, usted podrá encontrar ahí implantes, urgencias, radiología, prótesis, ortodoncia, y endodoncia en Clínica Plan Dental. Le mandamos un gran saludo también a Claudio Arteche, que es el dueño de Clínica Plan Dental, que también nos ha apoyado, incluso en estas circunstancias difíciles de transmisión un poco distinta, con un esfuerzo más allá del que habitualmente nosotros hacemos en el estudio de Radio Touch. También saludamos a Café Melbourne, este café con estilo, este café sofisticado, como Polita, que también está ubicado en Plaza Soto Mayor, en Valparaíso 33, usted también puede tener más información en el Mastres 2, que es un teléfono fijo, 222-5013, y también está ubicado en Cerro del Plomo, 5558, en la comuna de Las Condes. Saludamos a Jorge Fajardo, que es el hombre que los acompaña en Café Melbourne, que es también el hombre que está encargado de el Café Melbourne, y es el gerente que nos acompaña también en Zona Verde, y además que es guanderino el hombre. También saludamos a Latino World Freight, somos la alternativa para tu empresa en compras y representantes en Estados Unidos. ¿Quieres tercerizar el departamento de comercio exterior de tu empresa, de tu emprendimiento? Bueno, nosotros somos la solución, Latino World Freight. Podemos representar tu empresa en el exterior, conseguir y comprar carga, consolidarla, embarcarla, y entregarla a destino. Más información en este correo. Chile, arroba, latino, WF, punto, com. Latino World Freight, tu carga en las mejores manos. Y por último, Clap Chile. Acuérdense bien de Clap Chile, con doble P, al final Clap, consciente de la situación actual del país, un escenario absolutamente distinto al que habitamos nosotros, pone a disposición de sus clientes un completo portafolio de detergentes, limpiadores, mantenedores, jabones líquidos, productos para lavado de ropa y mucho, mucho más con una eficacia demostrada. Nuestros productos ayudan a mantener los lugares de trabajo y espacios comunes en óptimas condiciones. Más información en clapchile.cl Muchachos, saludamos a toda la gente y le damos... Saludamos a nuestra gente que nos está saludando a través de las redes sociales. Eso, Remy, bien. Leo Rojas, Francisco Carvajal, nuestro querido amigo que nos estaba viendo, Luis Ahumada, Carlos Oces, Rodrigo Fuentes, Mauricio Nieto y René Garate de Los Dispersos que también está presente junto a mucha gente que está acá y ya tenemos invitado Nelson. ¿Sí? Así es. ¿Qué está conectado? Tenemos nuestro invitado así que prontamente se va a conectar aprovechando de saludar. Ya tenemos, mira, en línea harta gente que nos está saludando. Carlos Oces. Leo Rojas también veo ahí. Sí, por supuesto. Mauricio Nieto que también comentaba sobre la campaña de Garcés que fue buenísima. Genial, genial. Extraordinaria. El fútbol de área nos tocó el paladar futbolístico a los guanderinos. Saludos a todo el panel. Así que tenemos saludos de hartas personas que se están conectando y que afortunadamente han podido disfrutar de una mejor transmisión respecto de la vez pasada e iremos mejorando cada vez más porque parece que esto va para largo. Sí, esa es la idea. Que tengan paciencia nomás con nosotros que vamos a ir mejorando la conexión de este show de los guanderinos. El show de guander más visto en el planeta porque guander trasciende al paraíso, trasciende a la provincia, trasciende a la región, trasciende a América. Somos el decano de América. El primer club que se hizo específicamente para jugar este deporte en Maldito del Planeta Fútbol nació en Santiago Wander y por eso para mí personalmente pero con objetividad al argumento Wander es un grande de América. O Mark me avisa cuando esté Miguel Chedito Ramírez ya en contacto para poder conversar con él, con Landman, con Remedy y con Patricio Erlansen. También saludo a toda la gente y le invito a participar mediante las redes sociales porque vamos a sortear una camiseta de la selección chilena, la última, la Nike. Invito a toda la gente a participar solamente comentando ¿cuál es el mejor director técnico para ustedes? Jorge Garcés, José Gallego Pérez, Emilio Nostor, Alfredo Varia, Eduardo Pinel, Miguel Chedito Ramírez, Arturo Salá, el que usted prefiera, lo argumenta y estará participando ahora sí con una camiseta de la selección chilena. Omar me dice y estamos listos, estamos listos para hablar con Miguel Ramírez. Así es. Nelson, estamos listos, tenemos a Miguel en la línea, está también en la imagen para poder estar con nosotros y conversar sobre los distintos tópicos. Así que Nelson, adelante. Perfecto. ¿Cómo estás Miguel? Un gusto saludarte, nuevamente tenemos acá en Zona Verde, estamos viviendo una circunstancia en un escenario de país y mundial muy especial donde quizás los trabajos han asentado y maximizado la creatividad tanto tuya como también de Cristian Reynero y Marcelo Yarzún que estuve también hablando durante esta tarde sobre estos videos que están mandando a cada uno de los jugadores para poder entrenar y mantenerse en forma según los objetivos del plantel. ¿Cómo están Miguel y cómo está su familia? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos en línea. ¿Cómo se puede llamar a esta conferencia? ¿Esta conferencia? Sí, Zoom. Sí, bueno, qué importante, ha sido súper importante el poder encontrar esta herramienta que nos permite a todos seguir trabajando no en las condiciones que uno espera pero te acerca al jugador de fútbol, te acerca a tus cercanos, te acerca a la familia y podemos estar en contacto. Acá ya está instaurada en Santiago la mayoría de las comunas la cuarentena total no se puede salir salvo a excepciones con un permiso especial que se pide por internet pero igualmente esta herramienta del Zoom nos ha permitido mantener el contacto con los jugadores la cercanía el poder guiarlo el poder encontrar herramientas como para poder seguir conectado y seguir trabajando. Exacto, Miguel. ¿Cómo está tu familia? Porque te escuchamos también en una entrevista de que bueno, tu papá tiene una enfermedad tu mamá también tuvo tramplantes según bien entiendo y tú estás lejos no estás en el día a día con ellos pero sí comunicado de alguna u otra forma mediante esta plataforma o directamente vía telefónica. ¿Cómo están tus padres? Bueno, mi papá fue diagnosticado hace un año de cáncer a la próstata mi madre hace cuatro años y medio cinco años está trasplantada de hígado y ha podido mantener una vida mejor de la que tenía cuando estaba con el problema pero son adultos mayores son de más riesgo entonces ellos viven con una mis padres viven con una hermana yo no los puedo ir a visitar porque yo no sé si tengo el coronavirus nadie sabe que lo tiene hasta que te aparecen los síntomas entonces yo prefiero no arriesgarme y no visitarlo y con esta herramienta poder tener contacto con ellos mi madre tuvo cumpleaños hace tres días atrás y se lo celebramos mis hermanas los nietos mediante esta plataforma que ha ayudado bastante entonces tiene que estar presente la conciencia social y la responsabilidad en todo sentido porque no es por uno es por todos los que nos rodean lo más importante definitivamente es la familia te escuchan y te van a saludar Jorge Rojas Remedio y Patricio Lanzan y Alberto Landman que es parte de nuestros muchachos nuestros Mosqueteros Verdes vamos vamos empecemos hola Miguel Jorge mucho gusto Jorge Rojas Remedio te saluda oye mira yo estoy viendo un poco los saludos lo que dice la gente en las redes y también quieren entrar un poco en la pelota porque bueno entendemos la situación pero también la gente quiere distenderse un poco porque lleva también algunos días encerrado y quiere conocer un poco de actualidad y saber lo que opina nuestro referente o la gente que está relacionada al mundo de Wander y algunos me preguntan bueno qué opinas sobre la pregunta del público y también la mía qué opinas sobre esto de comenzar desde cero el campeonato y eso cómo cambia la continuidad y la planificación técnica y por otro lado te quería preguntar personalmente cómo cómo sentiste o cómo vives el tema del fallecimiento de la madre de Johnny Herrera y ya está confirmado que era un caso de coronavirus y que hoy día lo confirmaron lo que sin duda alguna de alguna forma también golpea al mundo fútbol terrible 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 esa noticia yo me pongo los zapatos de Johnny al cual les mando un gran abrazo un gran mi más sentido pésame por el difícil momento que está viviendo él y su y su familia por eso por eso es complicado con con los adultos mayores y yo lo vivo con mi padre mi padre cree que no le va a pasar absolutamente nada puede ir a a comprar el diario ahí en la esquina puede ir a comprar sin problema uno no sabe en qué momento se puede contagiar y quién lo va a contagiar y entonces sobre todo ellos cuesta a los mayores cuesta mantenerlos en casa y producto porque ellos han vivido tanto que sienten que no le va a pasar absolutamente nada lamento mucho por lo que le pasó a Johnny porque sin lugar a duda uno siempre espera que los padres sean eternos exacto y la segunda pregunta la que hacía el público respecto de cómo nos cambia la planificación es casi una una realidad de que van a pasar bastantes meses tú en alguna de las entrevistas la última dijiste que optimistamente podríamos partir en junio pero por lo que se ve y así como van las cosas ya pensar en julio o agosto no sería descabellado por eso yo siento que ahora se necesita colaboración absolutamente de todos las autoridades la NFB los presidentes jugadores que es representado por el sindicato futbolista el colegio técnico el presidente los entrenadores también tiene que participar en encontrar la mejor solución al problema que se nos está planteando han habido montones de opiniones y alternativas con respecto a este torneo a la vuelta nuestra del fútbol a cómo se va a reiniciar entonces solamente son especulaciones hay que ser cautos porque primero está la salud primero que todos estén bien que de alguna forma quedándose en casa uno está luchando contra contra el virus y lo otro lo del tema deportivo lógicamente que partir de cero yo no no le encuentro gracias al partido de cero lo que sí espero que tengamos una pronta solución hola Miguel ah pato bueno dale tú dale tú dale tú enchúfate el alma ya patito hola Miguel que tal buenas tardes un gusto tenerte acá con nosotros hace tiempo que queríamos tenerte en el programa y que el hincha Wander también quería que estuvieras con nosotros Miguel te quiero llegar un poco más a lo futbolístico al Wander de este 2020 también un poco pasando por el 2019 y te quería preguntar porque es un tema que hemos debatido bastante en el programa que hemos escuchado también o leído la opinión de ciertos vistas que no han comentado el inicio del 2020 en términos de resultados ha sido complicado estamos en una posición difícil en la tabla de posiciones y en algún momento también todo esto se juntó con el tema de los refuerzos que no llegaron que por ahí se hablaba mucho de que llegaba un 9 se ha dicho que estuvo Matías Donoso muy cerca y se fue conjugando todo este tema de la falta de los refuerzos la falta de resultados y en algún momento te lo digo honestamente yo personalmente y creo que también muchos hinchas lo vieron y nos hicieron sentir se te vió un poquito desmotivado yo no sé si eso es solamente una impresión en algún momento sentiste molestia también con los dirigentes por el tema de cuadra por la no llegada de los refuerzos en algún momento te sacó un poquito de tu trabajo o de tu concentración 100% en Wander todo lo externo que pasó en este comienzo del campeonato en estas primeras siete fechas haber desmotivado en ningún momento de estado lo que sí lo que sí todo lo lo vivido en este inicio de torneo fue complicado nosotros el torneo pasado lo iniciamos con todos los jugadores la pretemporada lo iniciamos con los refuerzos y con el plantel completo este torneo fue todo lo contrario desde el inicio desde el 26 de diciembre aproximadamente cuando Jaime Pizarro deja de cumplir su función en Santiago Wander se nos vino un momento bien especial y complicado porque estaba todo trabado absolutamente todo en cuanto a las contrataciones y renovaciones porque lo primero eran las renovaciones estaban trabadas las renovaciones después se trabaron el tema de los refuerzos y los jugadores que nosotros pudimos conversar con la mayoría de los que renovaron con nosotros también se les hizo difícil poder continuar en Wander porque si bien es cierto estamos en primera división los ingresos económicos eran distintos a los que le corresponde a todos los equipos entonces estábamos ya en desventaja luego viene el tema de los refuerzos de la gente con la cual uno va conversando yo conversé con muchos jugadores con varios jugadores lamentablemente el tema económico son dos temas el tema económico y el tema de los representantes el tema de los representantes siento yo que han tomado un valor tan grande en el mercado porque o te traban una una negociación si es que no reciben las comisiones que ellos estiman convenientes y lamentablemente los jugadores los jugadores han han dado mucha rienda suelta a las determinaciones que los representantes están tomando con los futuros del jugador mismo ahí está el caso de Adrián Cuadra que él teniendo un acuerdo con el equipo por su representante no continuó con nosotros y estamos en abril ya y Adrián está está sin equipo está trabajando solo en su casa entonces así como él que él era renovación con los jugadores que que también hablamos con con otro de distinta distintas funciones distintos puestos también en varios se nos trabaron por el tema de los representantes entonces todo eso lógicamente que que hace que el inicio nuestro fue fue turbulento entonces todos tratando de poner lo mejor de cada uno para sacar esto adelante para mí para mí mi tranquilidad yo siempre he sentido el respaldo de los jugadores he sentido esa esa preocupación de esa ambición que ellos muestran para querer mejorar por ahí puede que los rendimientos individuales no no estén tal cual estaban el año pasado pero esa es una cuestión que es absolutamente mejorable y este tiempo que hay depara siento yo que es una oportunidad para todos para mejorar en todo sentido y una oportunidad para poner paño frío analizar qué tenemos qué situaciones hay que mejorar qué tenemos a nuestro alrededor qué estamos viviendo en lo personal como país para también tomar conciencia del momento que todos estamos viviendo y dónde están nuestras prioridades en lo en lo laboral en lo deportivo en lo familiar ¿cómo estás Miguel? un gusto saludarte ¿cómo estás? ¿no te he visto por acá trotando? no estamos en cuarentena absoluta ya no me dejan ni salir ni al jardín así que ya ni salgo ya sabemos que mandan en casa entonces lo sabemos todos no hay discusión si quiere le digo que venga y lo aclara así que no hay problema oye Miguel bueno partíamos el programa incluso estábamos hablando de cuáles fueron los técnicos de la historia de Wander que más nos marcaban o los cuales más nos identificamos y yo dije y lo resumo y siempre lo he dicho en las tribunas que me ha tocado hablar tanto con mis amigos como en este programa que yo lo personal fuera de mi participación como panelista yo pagaría siempre una entrada para ver un equipo de Miguel Ramírez porque me identifica su propuesta me identifica su intensidad me identifica la forma de enfrentar los partidos el protagonismo y todo lo que eso involucra pero para que la gente un poco también entienda y yo también interiorizarme un poquito más cómo es Miguel Ramírez en la semana los jugadores se ganan el puesto en la semana muchas veces uno dice ve el equipo el fin de semana y de repente hay jugadores que a uno le sorprende a otro uno lo echa de menos cuál es un poco la consigna de usted el jugador en este caso el profesional el puesto se lo gana en el trabajo en la semana es más relevante los minutos del partido mismo y en esa misma línea lo que terminaste en la frase anterior que decía que efectivamente no hay rendimientos que todavía están un poco al debe de lo que había sido el torneo anterior si en ese sentido tu decisión técnica de poner cambiar o modificar pasa mucho por la semana o mucho por el partido pasa mucho por la respuesta que uno ve en el jugador ellos tienen claro los jugadores que el que el que se sacrifica el que corre juega hay uno con a ver yo con el tiempo con los cinco años que llevo dirigiendo me he dado cuenta que que una cuestión que a mí me ha costado asumir porque yo era de un de jugador era de los que todos los días para mí era como si estuviera jugando un partido era como si fuera una final entonces todos mis entrenamientos eran al cien entonces cuando yo no entrenaba al cien yo me sentía que el día del partido ya entraba preocupado porque decía pucha no tuve una buena semana me tengo que forzar el doble para poder estar a la altura de lo que se espera de mí entonces que he aprendido yo ahora que ahí y me he dado cuenta que hay hay jugadores que que son de partidos hay jugadores que son de entrenamiento hay jugadores que entrenan de una forma juegan de otra y uno se tiene que ir adaptando a las características de cada uno de cada uno de ellos pero lógicamente que el el rendimiento del fin de semana es lo más lo más importante para darle continuidad a su juego para darle la posibilidad de que ellos se vayan desarrollando de la mejor manera posible pero igualmente mi sentir es que cada jugador juega de acuerdo a lo que la semana hace pero ¿cuál es el problema? que a veces puedes tener una muy buena semana el último día de concentración o tuviste un problema con tus hijos tuviste un problema con tu señora un problema estomacal un problema de fiebre y llegaste el fin de semana y lamentablemente no jugaste como entrenaste es ahí donde uno como entrenador tiene que estar analizando los 28 cabezas que está dirigiendo porque cada jugador de los 28 que nosotros ahora tenemos entre 28 y 30 normalmente con los que estamos subiendo semana a semana todos tienen una cabeza distinta en cuanto a cómo se entrenan cuál es su forma de entrenarse su personalidad y nosotros como cuerpo técnico estamos tratando siempre de sacarle el máximo rendimiento a cada uno de ellos pensando en sus propias características y a veces cuesta cuesta no es fácil lo imagino oye Miguel y como que al final tengo derecho a hacer otra pregunta aunque mis colegas enojen así que no importa no dale Larman aprovecha esta oportunidad y hablar con Ray alegre oye lo que quería preguntar y un poco tomando lo que decía el pato quizá hoy la tabla dice que tenemos estamos complicados en términos de puntos pero yo creo que en el juego merecemos más hay partidos que se nos han escapado en el último momento en este tiempo que quizá hay tenido un poquito más de análisis y ver partidos cuáles son las conclusiones como cuerpo técnico que ustedes han sacado a raíz de esos detalles que se han producido en el juego que no nos ha permitido tener más puntos porque sin duda en el juego 70 minutos muy buenos contra Católica o el partido contra O'Higgins yo creo que sin duda merecimos merecimos al menos el empate el partido con Audas ni que hablar lo tuvimos ganado tres veces y con Palestino quizás no jugando tan bien pero lo íbamos ganando entonces hemos estado más cerca pero de pequeños detalles yo no sé si concentración esta transición que han hablado mucho de pasar de segunda a primera le ha afectado a jugadores no sé cuál es la conclusión que tú sacas como cuerpo técnico bueno en la B uno tiene un margen como para poder equivocarse en la B te equivocas y puede que el equipo rival también se equivoque sobre todo cuando nos hemos equivocado en defensa el margen el margen es distinto entonces ese ese margen de error que uno tiene en la B en la A no te perdonan por la calidad de jugadores por la la forma de de descargar los partidos y eso indudablemente es un punto a tener en consideración lo otro los rendimientos individuales en las reuniones estas que hemos tenido con los jugadores en las cuales hemos conversado de de lo que ha pasado esta semana la semana pasada perdón donde el viernes nos correspondió analizar todo lo que vivimos desde el primer entrenamiento de la semana con Universidad Católica entonces nosotros le enviamos el video de todos los entrenamientos que tuvimos ellos se tienen que analizar individualmente y ver todos los aspectos que nosotros como cuestionario le enviamos en cuanto a los balones recuperados balones perdidos los buenos controles los controles orientados hacia adelante cómo perfilarse los duelos ganados los duelos aéreos los duelos a ras de piso los cambios de frente que hicieron si saqué buenos centros si saqué malos centros si gané los duelos por por el centro por el medio por las bandas todos los aspectos que uno puede ver en un entrenamiento y después llevarlo al día del partido entonces cómo trabajamos la semana previa a Universidad Católica y luego se analiza el partido en sí entonces la autocrítica en este en este plantel es súper grande y eso y eso yo lo destaco saben varios jugadores de los rendimientos que han tenido y las dificultades que ha significado el cambiar de categoría y y lo que han vivenciado en estas siete fechas entonces a partir de ahí que es como yo les ejemplifique esta situación esta autocrítica que se necesita en el sentido de que si un alcohólico quiere recuperarse primero se tiene que dar cuenta y asumir que es alcohólico si un drogadicto quiere recuperarse tiene que asumir que es drogadicto entonces a partir de ahí de asumir esa responsabilidad tomar las herramientas suficientes y necesarias como para poder mejorar y cambiar esta esta actitud o situación que se está viviendo entonces nos tocó analizar católica y ahora en conjunto esta semana es el segundo partido la Udeconce entonces a partir de eso a partir de esa de ese feedback de esa comunicación que tenemos no me cae duda que los rendimientos individuales van a subir y a pesar de la posición en la cual estamos en la tabla siento que hemos hecho muy buenos partidos el partido más bajo siento que han sido dos lo que hicimos con Serena el primer tiempo y grandes pasajes del partido con Universidad de Chile comparto y entonces y en los otros partidos hemos tenido muy buenos encuentros se ha realizado lo que hemos buscado y la la fortuna también ha jugado en contra nuestra porque tenemos seis partidos seis penales en contra tres penales cobrados por el VAR que normalmente no no se cobran o que no se ven pero son detalles que también tenemos que mejorar detalles que nos han llevado a perder puntos que teníamos en el bolsillo Miguel me quiero colgar de las opiniones y las preguntas que está haciendo la gente en este momento en línea y algunos apuntaban al tema de cómo estaba la relación con los jugadores cuando terminó abruptamente este campeonato vimos y particularmente yo me sumaba también a las opiniones de muchas personas que pensábamos que el ciclo tenía que terminar y que estábamos condenados y que nada más podíamos hacer y que había que tener un cambio técnico porque veíamos un equipo donde por lo menos en la última conferencia de prensa en el estadio se habló mucho de los rendimientos individuales y lo que había hecho un jugador u otro que se yo e incluso comentamos acá en el programa de que a lo mejor eso podría haber quebrado al camarín pero la situación cambió abruptamente por lo que pasó que nos da una tremenda oportunidad también para poder cuestionarnos todos que hicimos mal y corregirlo como tú bien has dicho y que hayas tenido conversaciones y que hayas tenido conferencias videoconferencias además estuve mirando las entrevistas que viste el último tiempo y hay un plan de alimentación hay también pautas de que tienen que seguir entonces la pregunta primero ¿cómo está la relación con los jugadores? y lo segundo ¿cómo estás trabajando con los jugadores el tema de la motivación? que es algo tan importante porque cuando a un jugador llega y le dicen ¿sabes qué? lo está haciendo mal no todo el mundo es capaz de llegar y decir sí, ¿sabes qué? lo estoy haciendo mal y le echo para adelante sino que a lo mejor en el momento y en la calentura y en la semana no hay tiempo suficiente para poder decir ¿sabes qué? sí, en realidad lo hice mal y voy a mejorar ¿cómo se trabaja la motivación de todos? de los que juegan de los que no juegan de los que no están citados de los que no han tenido la oportunidad de los que recién partieron ahora hay tiempo por eso hay tiempo pero lamentablemente hay distancia y hay y hay un componente súper importante que nos juega en contra que es el que cada uno está en su metro cuadrado este plantel es súper noble es súper noble los jugadores que no han tenido buen rendimiento lo saben perfectamente lo han asumido y abiertamente en nuestras conversaciones la relación que tienen con nosotros es súper cercana súper buena y quiero que tengan claro que si yo no tuviera buena relación con los jugadores yo ya habría salido hace hace tiempo ¿por qué? porque si yo no veo como entrenador veo que no hay respuesta en los jugadores que que no se ve esa motivación de querer mejorar esa voluntad de querer hacer las cosas si yo veo que todo eso es negativo por supuesto que tendría que dar un paso al costado sin dudarlo pero acá pasa todo lo contrario aquí yo veo un grupo un grupo que es bien familiar bien cercano porque se conocen muy bien se respetan se aceptan tal cual son y se dan cuenta de las dificultades que han tenido en esta primera parte en primera división entonces al darse cuenta de las situaciones que ellos están viviendo son los primeros en querer mejorar en querer revertir y en querer en cancha mostrar ese respaldo que hay con el cuerpo técnico ¿y te has mencionado también tu rol como motivador en ese sentido? o sea tu rol también porque hablábamos los jugadores pero tú también en tu rol motivando también a tu equipo bueno ahí hay una tarea multidisciplinaria te voy a dar lo que cada uno de nosotros hace partiendo por Marcelo Yersun que todas las mañanas a las 8 o 8 cuartos le entrega a cada uno de los jugadores el programa de entrenamiento que deben realizar con las cargas estipuladas todos los días tiene que ser distinto no pueden estar repitiendo todo el día el mismo trabajo el mismo ejercicio porque al final le da un fastidio Enrique bueno además de la parte física junto con Gianni Pazalagua Marcelo coordina el tema del peso el tema de la alimentación el tema de la dieta lo que cada uno de los jugadores tiene y puede comer para para no subir de peso entonces ¿por qué hacemos que temprano ellos entrenen? porque la mayoría de la gente al estar en cuarentena se levantan a almorzar entonces pierden la costumbre de lo que han venido haciendo en el día a día vale decir nuestros jugadores están citados a 8 y cuarto de la mañana a desayunar a a Mantagua entonces ese régimen lo tienen que lo tienen que mantener ¿por qué? porque al final se van apagando si uno se queda en cama todo el día su organismo se va apagando entonces nosotros necesitamos tenerlo en actividad a pesar de las dificultades que hay para poder trabajar entonces además de Gianni y Marcelo Yersun con el trabajo físico el trabajo psicológico Enrique Guayo constantemente está hablando con los jugadores para ir viendo cómo se están sintiendo cómo lo están viviendo con la familia porque aparte de lo que los jugadores están realizando a nivel futbolístico también tienen una responsabilidad con los hijos con la familia con la señora y ahí aparece también otro tema de aprehensión la aprehensión de la señora de que el jugador salga a la calle a entrenar o se vaya a Mantagua o ir a la playa Eso me pasa a mí Miguel Exacto Justamente iba para allá Justamente iba para allá Eso le vas a hacer para el alma Hay muchas situaciones que hay que estar analizando y ponerla en la mesa porque la ansiedad que se va generando al estar encerrado es grande por eso tenemos que evitar que suban de peso los jugadores que no coman todo lo que quieran comer sino que tienen que comer lo que no le corresponde Miguel tenemos un plantel que no tiene mucha experiencia jugando en primera división pero se generó una esperanza una ilusión grande de cómo se terminó el torneo el año pasado con estos triunfos consecutivos con esta tremenda goleada que fuimos claramente superior a Cobreloa en Playa Ancha se generó la ilusión de comenzar este campeonato de manera importante y quizá optar por un cupo en un torneo internacional donde ahora quizá es más cercano porque existen cupos distintos para la Copa Libertadora y Copa Sudamericana entonces para el hincha ¿para qué está Santiago Wander? simplemente para poder mantener la categoría quizá siendo realistas con este primer tercio de campeonato que no nos vino a favor mucho resultado o quizá está para aspirar a algo más quizá postular a un campeonato internacional porque hemos vivido curvas de Wander como por ejemplo el año pasado que no fue todo arriba fue un campeonato muy competitivo y regular en muchos clubes y Wander se destapó al final para poder tener una distancia finalmente sobre el segundo y el tercero que nos permitió ascender a primera división pero en este escenario actual sabiendo que también en el plantel no es un plantel largo y hay muchos jugadores sin tanta experiencia en primera división ¿para qué está este equipo? tal como lo dije a principio de temporada es para consolidar a Wander en primera división nosotros no tenemos un plantel muy largo pero sí tenemos bastantes jugadores canteranos en el primer equipo aproximadamente son 11 12 en los cuales nosotros tenemos mucha confianza en que prontamente o sea más más temprano que tarde van a ser jugadores proyectables a nivel internacional entonces como cuerpo técnico también tenemos una tarea de proyectar estos valores jóvenes pero para que eso pueda funcionar se requiere de mucha voluntad y mucha pasión de estos muchachos más jóvenes ¿en qué sentido? en que rápidamente se den cuenta que ya tienen que ser jugadores profesionales de elite no jugadores profesional porque igual jugadores profesional está lleno hay montones pero se necesitan jugadores profesionales pero que sean de elite vale decir que vivan las 24 horas para ser futbolista profesional para ser un jugador de fútbol porque además de las tres horas que están compartiendo con nosotros en cancha ellos necesitan complementar ese trabajo con con un refuerzo en lo físico en lo técnico en la envergadura física cómo tienen que crecer cómo se tienen que alimentar cómo se tienen cómo tienen que descansar cómo tienen que vivir para crecer y llegar a ser los los jugadores que en en un futuro defiendan los colores de de Santiago Bander entonces a ninguno se les va a regalar y se le y a ninguno se les ha regalado la opción de de jugar cada uno de los que ha jugado han jugado porque se lo han merecido porque lo han han ganado en cancha y ese es un mensaje que los jugadores desde el principio que están con nosotros lo 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 tienen claro por eso ha habido bastante rotación eh y complicaciones para poder sumar eh minutos con eh con los sub 20 eh el principio eh del torneo pasado eh nosotros pensábamos que un jugador específico iba iba a iniciar el juego pero en la medida que fue pasando el tiempo fuimos cambiando perdón que quedó encerrado mi perrito los los le abro la puerta y se va anda no más Miguel anda 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 no más Remedy estamos con las redes sociales hablando con mucha gente Remedy es súper es súper interactivo así que danos los comentarios de la gente que nos está viendo hoy día desde su casa ahí está este es mi regalón este es mi regalón que estaba arrancando no podía salir Pablito Pablito que lindo como se llama Pablito Pablito cuando llegó a la familia cuando llegó a la familia ya se llamaba ya tenía ese nombre eh no se lo quise cambiar para no generarle un trauma Wanderino ah ya oye y que lindo este fondo que tenís tú de esta cancha gigante un poco como con papel cuadriculado que bonito ¿no? esta cancha gigante echa mano es una cancha de fútbol es un ¿se ve ahí? buenísimo si se ve perfecto es una cancha de fútbol lo que pasa que cuando estábamos decorando el departamento con mi pareja ella ella siempre ve los papelitos que que yo voy generando en la mañana cuando vamos a vamos a entrenar entonces siempre hago una canchita con los monitos se tienen que desplazar y todo eso y ella me mostró este papel mural y me encantó me gustó y aquí atrás tengo que ahora venía así pero yo le voy a incorporar frases que normalmente en el lenguaje que tengo con los jugadores las estoy desarrollando entonces algo distinto no es eso que quise hacer oye Miguel antes de pasar a las preguntas de las redes sociales que nos va a dar Jorge Remedi este tiempo libre que de repente es muy extenso tiempo muerto ¿te ha tocado leer algún libro? ¿ver alguna serie de Netflix? ¿tantas series de Netflix futboleras que hay ahora? por ejemplo en Netflix sí ahí estoy viendo estoy viendo varias veo películas ya ¿relacionadas con fútbol o más misceláneo? no 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 tienen relaciones con el fútbol ahora estoy viendo una serie que se llama Atípical de un niño que tiene síndrome de Down y cómo él vive el día a día bien interesante y bien buena para ir entendiendo cómo viven ellos ya perfecto un mundo distinto y cómo uno se tiene que adaptar a ellos no ellos a nosotros exacto que buena recomendación de Miguel Cheguito Ramírez Patricio ¿quiere preguntar algo? sí bueno son muchas las preguntas Miguel la verdad que estamos leyendo acá las redes te quieren preguntar por el Liga Silla hay alguien acá que me dice si el PF le puede mandar alguna pauta a los hinchas para no engordar tanto hay un montón de preguntas que te quieren hacer y lo otro pato era importante que Miguel dijo que los jugadores hicieron la culpa de su rendimiento esto pasa también en este equipo los que son malos para la pelota tienen que asumir que son malos para la pelota en el equipo de zona verde eso claro se la tienen que pasar al 10 es que no hay 10 tampoco en el equipo oye no Miguel bueno retomando un poco la conversación bueno yo te escuchaba hablar respecto de de lo que se le está pidiendo a los jugadores del análisis que se le está haciendo partido a partido lo cual me parece extraordinario y que también los mismos jugadores vayan haciendo su propia autocrítica de cómo vivieron o cuáles fueron sus errores en cada uno de los partidos ahora mi pregunta también pasa un poquito escapando a los jugadores y yo me imagino que también en lo personal cuando los resultados no se dan también tiene que haber alguna especie de autocrítica de parte del entrenador y te quería preguntar específicamente esa por un lado cuál es tu autocrítica y segundo aprovechando el poco momento que ya nos va nos va quedando esta ha sido una pregunta que hacen los hinchas a la cual yo me sumo y te quería preguntar poniéndonos en el lamentable caso hipotético que ojalá no pase que los resultados no se nos den al regresar el campeonato que esperemos que sean ojalá mayo o junio ¿se te pasaría por la cabeza la posibilidad de dar un paso al costado considerando que a lo mejor no sé pasen tres o cuatro fechas más y los resultados no se den y Wander siga complicado en la tabla de posiciones esperemos que no pase Miguel todos queremos lo contrario sí lógico lógico cuando uno asume esta profesión de ser entrenador sabe cuáles son los costos y los costos son eso y yo tengo muy claro que los resultados son los que mandan entonces que no te quepa duda que si hay situaciones negativas futuro y esto es lógica y esto esto pasa ha pasado y va a seguir pasando entonces yo estoy convencido que esta situación la vamos a revertir por eso sigo a cargo del equipo y ese convencimiento parte desde los jugadores desde los jugadores hacia nosotros si nosotros vemos a los jugadores convencidos y dispuestos a querer mejorar porque la autocrítica de ellos es fuerte y es buena y es muy bien aceptada en cuanto a la autocrítica mía hay situaciones que y yo quiero que me entiendan porque yo también estuve en los medios mucho tiempo cuando a mí me preguntan el planteamiento cuando ganamos por ejemplo cuando se gana el planteamiento el bueno cuando se pierde el planteamiento el malo los cambios fueron buenos si el equipo ganó los cambios fueron malos si el equipo perdió a mí a mí no me gusta decir que me equivoqué en los cambios ¿por qué? porque va a venir la contrapregunta a los jugadores que entraron entonces yo no quiero exponer a los jugadores porque yo estuve mucho tiempo en los medios y sé cómo cómo es es el tema en cuanto a buscar responsabilidades porque normalmente se busca el responsable de lo que pasó no se busca el por qué pasaron las cosas el análisis profundo futbolístico de las situaciones que se vivieron en un partido que se perdió porque a veces hemos ganado partidos y han entrado jugadores y han tenido mal rendimiento entonces internamente en el cuerpo técnico esto se habla se analiza hicimos estuvo bueno el cambio primero estuvo bueno el planteamiento que teníamos para enfrentar a este equipo si no por qué qué deberíamos haber hecho porque con el diario del lunes es mucho más fácil comentar pero nosotros hacemos una autocrítica interna bien fuerte y hay uno que es fuerte en su autocrítica y en su análisis siempre he sido yo los jugadores lo pueden expresar también porque el día posterior a los partidos cuando nos juntamos por primera vez varios de los varias de las reuniones he dicho que yo me he equivocado que he cometido errores y se ha hablado el tema así abiertamente Miguel muy cortito para darle paso a mis compañeros una pregunta muy corta el 10 clásico está en extinción a ti no te gusta jugar con 10 a mí me encanta pero hay que encontrar el 10 que juegue para el equipo eso es lo difícil ¿Hubo opción de encontrar un 10 en este semestre tú pediste un 10? hablamos con con Carlitos Espinoza y estuvimos esperando a Carlitos Espinoza pero le renovaron tuvimos la la opción de traer uno de San Lorenzo unos chiquititos pero tuvo otras opciones también me gusta el 10 porque nosotros nuestro juego se basa mucho en la banda y necesitamos a alguien que meta pase gol y Esli que ha llegado ahora se tuvo que poner en lo físico primero para poder jugar porque yo no quería correr el riesgo del día que llegó ponerlo y que se me desgarrara porque no estaba preparado físicamente entonces yo tuve la experiencia de hacer eso y fue mala experiencia porque en vez de esperarme dos partidos perdí a un jugador cuatro partidos por un desgarro entonces no quise cometer el mismo error con Esli y a Esli lo esperamos lo justo necesario y cuando entró lo hizo bastante bien Oye Miguel volviendo tomando la pregunta que te hizo el Pato recién y yo comparto contigo quizás no es momento para analizar sobre todo cuando uno en caliente pierde partido pero de repente la faceta de Miguel Ramírez que su propuesta maya los nombres es siempre buscar algo contrario a veces en algún momento del partido llámese el partido con Audax o llámese el partido con Palestino se te pasa por la cabeza y esto un poco para ver en caliente está ya mil pulsaciones el partido 3-2 el otro ganando 2-0 meter dos líneas de cuatro y cerrar el partido como sea más allá de los cambios o eso en el esquema o en el mundo futbolístico Miguel Ramírez no corre Sí, por supuesto porque aquí mandan los resultados contra Audax italiano por supuesto quisimos hacer eso por supuesto que la instrucción fue esa pero una una mala decisión para despejar un balón primero para hacer una falta que no correspondía segundo el no pararse frente al balón antes de que el jugador tirara el balón libre de Faria 60-70 metros luego el perfil de 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 cómo me perfilo para ir a a disputar un balón aéreo entonces los pequeños detalles son los que nos tienen en esta posición y ten la seguridad que esto se trabaja y esto pasa a todo nivel esto pasa a todo nivel entonces para mí lo principal es que los jugadores han asumido con mucha hombría con mucho respeto y con con mucha calidad su rendimiento en cuanto a lo individual y yo tengo plena confianza en que los rendimientos individuales van a subir van a mejorar ahora qué va a pasar en estamos recién entrando en abril abril mayo junio julio pueden ser cuatro meses más qué va a pasar en cuatro meses más la verdad no lo sabemos no sabemos Miguel lo que decía ya antes del tema de que los jóvenes tienen que trabajar como profesional y no como profesional cualquiera si no ser un profesional elite reciben el mensaje o sea yo en lo personal los minutos que he visto jugar a a Valencia me encanta pero lo he puesto muy bueno en situaciones el año pasado a un un poco en el que ha llamado la atención creo que tiene se escuchó mal hablando en japonés London sí te cortó sí más o menos cortado ahí volví sí volviste ¿se alcanzó a escuchar algo o nada? nada bueno repito lo que te decía el mensaje el mensaje de los jóvenes de ser profesionales y tilda comilla de elite ¿lo sienten? ¿le llegan? ¿lo están asumiendo? porque yo sé hay echado mano a jóvenes le has dado oportunidades y a los no tan jóvenes también o sea hemos visto que de repente Matías Fernández alternado le ha costado igual a sus 23 años asumir quizás su rol con las condiciones que tiene de ser un no sé si el mejor carrilero del fútbol chileno le ha costado pero condiciones para mí le sobran Juan Soto se afirmó en una posición inédita para él pero los que vienen de más atrás Valencia Herrera ya sumó un momento Rosales que nace Púlveda Rosales sí ¿qué le falta para recibir ese mensaje? están en una institución grande juegan con 10.000 personas tienen al lado jugadores de experiencia tienen un cuerpo técnico de lujo tienen a dos campeones de América ¿qué les pasa a esos cabros para no decir compadre este año el mismo Matías Marín aquí la rompo de Wander me doy el salto a Argentina después a Europa porque uno los ve jugar y a los ojos futbolísticos de cada uno tienen condiciones ¿qué le falta para poder dar ese salto? Constancia es constancia y creerse el cuento bueno ahí hay otra hay una situación que también es responsabilidad mía es responsabilidad del cuerpo técnico el estar más encima el exigir más nosotros somos un cuerpo técnico exigente pero tenemos que exigir más por lo menos yo siento que para nuestra vuelta la exigencia tiene que ser mayor yo espero mucho de los jugadores más jóvenes pero ellos necesitan darse cuenta que tienen que tener mucho más voluntad tienen que tener mucho más actitud la actitud en la vida es fundamental si no tienen voluntad y actitud en la vida va a ser un hombre plano y mediocre ellos tienen que marcar una diferencia y la diferencia ellos la tienen que la tienen que marcar en el día a día en su profesionalismo en lo que ellos muestran en cada uno de los entrenamientos y además del entrenamiento lo que hacen antes y después antes es la preparación que ellos porque nosotros los estamos a las ocho y media tienen desayuno y hay un minuto hay una media hora 45 minutos donde tienen que pasar por las pesas para hacer fortalecimiento para hacer cualquier trabajo que a ellos les permita crecer los más flacos tienen que hacer mucho más pesa como para poder engrosar para aguantar los choques los golpes las trabadas y el roce que se genera en primera división hay algunos que tienen que mejorar más la técnica otros tienen que controlar y mejorar la anticipación el juego aéreo los cambios de frente todos tienen que mejorar algo entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser más exigentes también como cuerpo técnico pero es fundamental la voluntad y la actitud para querer mejorar y ellos indudablemente que con lo que nosotros les hablamos con lo que los mayores les hablan les dura una semana a la semana siguiente hay que estar nuevamente encima de ellos porque por algo estar en el primer equipo por la calidad que tienen y porque son buenas personas entonces lógicamente que tenemos que ser más exigentes nosotros si somos exigentes tenemos que ser más exigentes todavía oye Miguel en esa línea lo que hablabas antes de los trabajos físicos ¿tú eres seguidor de las redes sociales? poco ¿poco? porque me preguntaba la mayoría de los jugadores al menos yo sigo a muchos de los jugadores del plantel generalmente muchos suben su rutina yo no sé si obviamente si es una retroalimentación válida para parte del cuerpo técnico de ver los movimientos que hacen yo veo habitualmente me toca ver a Medel que sube su historia haciendo el trabajo de la semana hacer eso Matías y puedo nombrar más bueno ellos en la semana ellos en la semana cuando hacen su trabajo se graban en cámara rápida para que el video sea cortito perfecto entonces la aplicación te permite estar grabando una hora de entrenamiento y te va a durar 20 segundos 30 segundos y eso es lo que le mandan a Marcelo que todas las mañanas está recibiendo los videos de cada uno de los jugadores me están sirviendo esa rutina me están sirviendo estoy siguiendo algunas pero estoy lejos pero ayudan Miguel hay algunas personas que están comentando en las redes sociales sobre esta conversación que ha sido muy interesante por ejemplo Reinhard nos dice debe ser muy difícil para Matías Fernández practicar los centros en el departamento también lamentablemente los jugadores están están haciendo un trabajo de mantención no pueden están lejos del balón de fútbol entonces los que tienen que mejorar dentro de ellos Matías el tema del centro otro los pases el otro los controles se le está haciendo muy difícil y esto se va a prolongar por un par de meses más entonces por eso es muy importante que cuando nos digan ya el torneo parte en tal fecha todos los equipos tengamos dos o tres semanas de preparación para poder darle a los jugadores las herramientas para que ellos mejoren también porque los físicos seguramente cuando vuelvan van a estar todos musculados mucho más flaco más grueso pero les va a faltar con la pelotita exacto también te mandan saludos desde Panamá Carlos Prieto te manda saludos mucha gente conectada Roberto Hermosilla también manda bastantes saludos y así todas las redes sociales que están muy atentas ¿o no Nelson? sí te mandan saludos también Edgardo Díaz que es el dueño de la Radio Touch es nuestro jefecito te mando un gran abrazo Edgardo Miguel oye lo que va a engordar ese hombre te va a comer va a quedar gigante y te manda también muchos saludos desde Guatemala Silvio Fernández que vamos a conversar en un ratito con él te manda Silvio fuerte abrazo para él grande Silvio yo tengo una anécdota con Silvio jugamos juntos en Colo-Colo ¿ya? pero cuéntala le vamos a preguntar ahora a ver si Omar después de la conversación de Miguel Ramírez inmediatamente engancha con Silvio ¿qué anécdota tiene Miguel Ramírez con el cuchillo Fernández? si debe estar escuchando yo no sé si ya se habrá sacado el hielo ahí del empeine porque hubo una jugada en un partido me parece que fue contra Unión Española Manuel Neira desborda por la derecha centro atrás y él prácticamente bajo el arco el arquero estaba en el suelo le pega y le pegó mal le pegó con el tobillo y se fue por por sobre el horizontal y le pegó una patada al vertical derecho que hasta el día de hoy a mí me duele yo creo que todavía tiene hielo puesto bueno ahora estamos trabajando con nosotros aquí en Wander siempre se acordaba de esa fuga oye Miguel te quiero mandar una a nombre de todos Zona Verde porque Zona Verde también es Pancho Carvajal y Gonzalo Serrano te mandamos un abrazo gigante ojalá que tus papás sigan estando bien un saludo a Pablito también un saludo a todos tus cercanos tus amigos tus conocidos tu familia en general y nada gracias siempre por la buena voluntad y disposición que tienes con estos muchachos de Zona Verde es muy muy grato hablar de fútbol cuando las cosas están bien cuando las cosas están mal da lo mismo a mí me gusta hablar de fútbol me gusta tener ese feedback esa conexión con todo porque uno uno sabe que no puede ser del gusto de todo pero cuando hay comunicación cuando hay respeto se puede hablar absolutamente de todo yo siento que la crítica siempre va a existir y es súper necesaria la constructiva pero tiene que existir la crítica y muchas veces más profunda de lo necesario cuando las cosas no están tan bien pero al ser guanderino el apoyo es irrenunciable así que nosotros también no tenemos tanta objetividad porque somos verdes somos guanderinos así que el apoyo para ti tu cuerpo técnico el plantel la mejor vibra lo mejor es para bienes para el futuro y ojalá que nos vaya bien este año bueno yo he aprendido he aprendido a conocer al guanderino a la gente de Valparaíso a los hinchas y me he identificado mucho porque es como yo vivo yo siento mi vida ha sido así desde desde chico desde que me inicié en el fútbol que tenía que recorrer dos horas y media en micro para poder llegar a un entrenamiento me tuve que perder muchos almuerzos para poder llegar al colegio para poder responder en los dos ámbitos entonces ese sacrificio que vi con mi padre desde que trabajaba de carnicero en una en una carnicería y todo ese empuje garra corazón y voluntad para querer hacer las cosas de buena forma entonces yo me siento muy identificado con el con el guanderino y yo lo que más quiero es que nos vaya bien yo me alegré mucho con el ascenso porque guander es el cuarto grande del fútbol chileno y está en el sitial que nosotros tenemos que defender a muerte para consolidarlo en primera división y que no les quepa duda que el trabajo que nosotros estamos haciendo es para mejorar y para retomar el buen nivel que en determinado momento nosotros mostramos con mucho con mucho sacrificio así pues y está bueno que lo destaque los guandrinos somos empeñosos esforzados somos guerreros somos sacrificados somos gente de cerro saludo a todo mi cerro San Roque donde está mi familia allá estoy hablando de Santiago un abrazo Miguel y nada un saludo a toda la familia del plantel que tú diriges actualmente un fuerte abrazo a todos ustedes y ha sido un gusto poder conversar en el fútbol que estén muy bien gracias Miguel un abrazo grande su familia también zona verde despedimos a Miguel Ramírez saludamos rápidamente a nuestros auspiciadores clínica plan dental tu dentista en Malparaíso www.clinicaplandental.com ubicado en calle independencia 2245 implantes urgencias radiología prótesis ortodoncia y endodoncia la puedes encontrar en clínica plan dental café Melbourne también que nos acompaña con dos sedes una en Malparaíso en Plaza Sotomayor 33 y también en Cerro del Plomo 5855 en Las Condes más información al 322 222 5013 CLAP Chile somos la coherente con la situación actual del país por una disposición de sus clientes un completo portafolio de detergentes limpiadores mantenedores jabones líquidos productos para lavado de ropa y mucho mucho más con una eficacia demostrada nuestros productos ayudan a mantener los lugares de trabajo tu casa espacios comunes en óptimas y excelentes condiciones más información en CLAP Chile.cl recuerde CLAP con doble P Chile.cl y Latino World Freight somos la alternativa para tu empresa en compra y representación en Estados Unidos quieres tercerizar tu departamento de comercio exterior somos nosotros la solución podemos representar a tu empresa en el exterior conseguir y comprar carga consolidarla embarcarla y entregarla al destino que tú eliges chile arroba latino wf.com chile arroba latino wf.com es el correo de Latino World Freight Latino World Freight tu carga en las mejores manos Omar me dice ya cuando tenemos en contacto con Silvio Fernández que nos va a comunicar y nos va a conversar acerca de lo que está pasando en Guatemala donde él está dirigiendo un club de la primera división de aquel país ¿qué les parece escuchar la comunicación con Miguel Ramírez? bueno muy grata la verdad que para uno que bueno aquí varias veces yo he expresado mi postura respecto a la continuidad de Miguel Ramírez ustedes saben que yo soy uno de los que dice que debía haber existido un cambio incluso un poco antes pero se aclaran varias cosas entre ellas el tema del 10 por ejemplo uno sabe que se privaba Carlos Espinoza y así otros varios puntos también se hace una autocrítica también él entonces la verdad que por ahí uno va entendiendo algunas cosas que no siempre entiende porque a veces las conferencias de prensa post partido son preguntas muy puntuales muy de partido y son pocas las instancias que tenemos los guanderinos para hablar con nuestro técnico respecto de las cosas que todos queremos saber y de paso aproveito de agradecer muchas preguntas que nos hicieron llevar a través de Facebook que pudimos transmitirle a Miguel y que nos respondió de muy buena forma la verdad que un agrado entrevista Miguel Ramírez una persona yo creo que distinta al nivel promedio del fútbol chileno una persona que también es muy culturizado una persona que también vivió muchísimo como jugador siendo seleccionado nacional siendo campeón de América con Colo Colo el 91 y trabaja con un cuerpo integral que claro dice dos campeones de América Enrique Aguayo que también trabajó incluso con Marcelo Chino Río y Marcelo Yarzún que fue también trabajó en la selección chilena también trabajó en ese Colo Colo 91 ¿qué te pareció el alma en la respuesta tú un hombre que como no Erlansen es más crítico ¿no? tú eres más adherente ¿qué te pareció esta conversación donde hablamos de todos los tópicos con el director técnico de Wander Luis Alberto yo creo que en general fue una muy grata conversación muy distendida muy entretenida se tocaron varios temas desde efectivamente qué nos está pasando de tener buenos pasajes el partido no sacar los resultados yo creo que es un cuerpo técnico de lujo yo creo que más allá de los resultados yo creo que sin duda y él lo dice en el fútbol los resultados son los que mandan y obviamente que si esto sigue de una forma negativa hay que tomar decisiones pero yo me sigo quedando con el Miguel Ramírez futbolizado con el Miguel Ramírez profesional con el Miguel Ramírez que hoy día a la distancia le da trabajo súper profesional dedicado puntual a sus jugadores así que yo gratamente sorprendido por lo que se dio así que yo sigo tranquilo en mi postura obviamente que al final estamos de acuerdo los resultados son los que mandan y determinan un poco el rumbo y las decisiones a tomar pero me quedé muy muy tranquilo y obviamente que acá no se sabe qué va a pasar con el fútbol acá hay una incertidumbre muy grande pero se da la tranquilidad de que Wander sigue trabajando en silencio pero haciendo las cosas bien en términos de su cuerpo técnico sus jugadores y todas las instancias que eso lo intervienen ¿Qué te parece Remey? Estamos en buenas manos el plantel de Santiago Wander está en buenas manos ¿Qué sensación te dio Miguel Ramírez para que no sabemos cuándo se va a renovar el campeonato nacional pero ¿debiera existir cambio en el cuerpo técnico o te dejó una buena sensación esta conversación para lo que viene más adelante? Al menos por la sensación me dejó una muy buena sensación porque no la había escuchado una crítica como la que hizo ahora en la cual reconoció todos los errores que también pudo haber el cometido independiente también de lo que hicieron los jugadores y cómo está trabajando para poder enmendar esos errores y para poder que el resultado sea positivo y para que haya un cambio de todas las partes me dejó mucho más tranquilo yo creo que también la gente que estuvo opinando también quedó mucho más tranquilo hubo preguntas también bastante difíciles sobre si daría un paso al costado en caso de que esto no funcionara y también así lo entendió entonces creo que fue bastante madura la conversación fue una conversación de fútbol fue una conversación con respeto pero con firmeza así que yo creo que fue bastante bueno Nelson tenemos ya nuestro invitado que nos está esperando acá y está ya en línea y nos está mirando y ya está en pantalla que agarrao que agarrao Silvio Fernández ¿ahí está? absolutamente a ver a ver si lo veo yo Silvio ¿me escuchas? ahí está Silvio sí ahí te escucho ¿lo vemos? lo vemos sí estamos ahí con Silvio Silvio ¿cómo estás? te saludamos acá desde Valparaíso desde Santiago estamos acá con una situación súper especial viviendo el protocolo de prevención del coronavirus desde nuestras casas estabas viendo el programa desde tu casa estabas en Guatemala ¿cómo se vive esta circunstancia allá? un país que quizá muy distinto no sé si alguno del panel ha tenido la oportunidad de estar allá en Centroamérica más específicamente en Guatemala pero primero ¿cómo estás tú? ¿cómo se vive en Guatemala? y lo más importante ¿no? ¿cómo está tu familia? bueno primero un saludo para ustedes ahí esperemos de que su familia principalmente y todo el pueblo chileno esté bien sabemos que es que es una situación compleja a nivel mundial y bueno acá estamos yo van a ser dos semanas que estoy aquí con mi familia estoy dirigiendo un equipo en primera vez en el occidente del país y bueno a raíz de todo eso creo que tenemos la fortuna o tienen los guatemaltecos de tener un presidente que es doctor y tomó medidas muy rápidas y muy eficaces para controlar el virus y nos puso en cuarentena enseguida hace dos semanas estamos en toques de queda desde las cuatro de la tarde y el pueblo las ha acatado bien y bueno y prueba de eso aquí hay 18 millones de habitantes y hasta el momento hay cerca de 40 infectados nada más es un país incluso más grande que Chile con 18 millones de habitantes Silvio estás con tu familia entonces allá te la llevaste mi esposa es guatemalteca de hecho ah ok no teníamos idea de eso ya sí de hecho el hecho de que estoy acá es por temas familiares y que nos tuvimos que regresar y y bueno gracias a Dios pude encontrar rápida rápido la posibilidad de poder dirigir y bueno mi esposa muy feliz porque está con con su familia acá lógicamente y bueno mis hijas también ya que son guatemaltecas las dos nosotros en zona verde el otro día junto a la gente del equipo de Edgardo Díaz que el dueño de este medio de comunicación hacíamos un análisis acerca de la gente que ve el programa y muchos son millenials son gente como entre 15 y 23 años que quizás no saben tanto de Silvio Fernández bueno si eres guanderino tienes que saber que fue este el goleador del 2001 un gran crack un ídolo entonces todo un honor se me paran los pelos a hablar contigo se me va la objetividad además que este es un programa partidario ¿cómo vives a Wander desde el extranjero? digamos sabemos que tenés tu corazón verde porque en tu carrera que es álito más importante fue con nuestro club ¿cómo vive a Wander? si lo sigues mediante video en vivo allá desde Centroamérica Silvio sí a Wander siempre lo sigo siempre trato de ver los partidos cada vez que puedo tengo a mi amigo Moisés y varios amigos en el cuerpo técnico de Fútbol Jóven en el cual siempre estamos comentando y trato también de seguir mucho lo que son las conferencias de prensa de los técnicos que están en este caso Miguel y bueno para ir haciendo también un análisis de lo que de lo que está pasando con con el equipo y para estar un poco más interiorizado en lo que es la institución Silvio te escucha Jorge Remedi Patricio Erlansen y también Luis Alberto Landman ¿quién quiere partir? una pregunta para Silvio que nos en esta comunicación internacional que estamos sosteniendo con el goleador de Wander por acá yo quería partir con Silvio Silvio ¿cómo estás? te habla Patro Erlansen por acá un placer tenerte igualmente Silvio y bueno un placer tenerte por esta vía un programa para Wanderino entonces siempre es grato escuchar como siempre cuando entrevistamos a Glorias del Club a gente que nos hizo grande mira yo más que una pregunta quiero comentarte o hacer un recuerdo yo ese equipo del 2001 bueno como todos los que estamos acá de Wander lo vivimos a concho y la verdad que yo sabía un jugador con el cual me identificaba mucho era con Silvio Fernández no por mi forma de jugar porque yo siempre he sido malo para la pelota te agrandaste demasiado no 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 yo no le llego ni un cuarto de talón a Silvio o sea imposible pero por la garra por los huevos yo era como tú era como tú era como tú también así que si el fútbol no se jugara con la cabeza creo que no hubiera podido jugar todavía tengo una posibilidad entonces no pero Silvio te decía que me identificaba mucho con con tu entrega con cómo peleabas cada pelota y por otro lado muy rápidamente entendiste lo que era lo que era Santiago Wander y te transformaste creo yo en uno de los cinco o seis extranjeros más importantes en la historia del club entonces por un lado agradecerte eso agradecerte todo lo que lo que nos diste esas alegrías tremendas esas noches esos días sábados de partidos me acuerdo qué sé yo Coquimbo San Felipe partidos realmente hermosos y la pregunta Silvio ahora sí en concreto es cuál es el gol que más gritaste que más celebraste en esa hermosa campaña del 2001 bueno primero agradecerte yo siempre digo que me logré no identificar sino poder adaptarme rápido a lo que es Wander porque tuve la fortuna de poder iniciarme en Nacional de Montevideo un equipo en el cual es muy importante en el Uruguay así como lo es Wander y eso creo que me ayudó un poco a sobrellevar lo que es la presión del club que es un club muy importante a nivel de Chile y el gol que más grité tal vez es el que menos trascendencia tiene porque fue creo el 2-0 o el 3-0 contra Santiago Morni yo claro esa semana a mi hijo Mateo le habían diagnosticado una enfermedad muy difícil de curar que era hidrocefalia que al final no fue nada gracias a Dios y fue una semana muy compleja para mí en el cual casi que ni que ni dormí el profe Garcé el profe César Contreras y Cantillana me querían dar libertad si quería jugar o no pero por todo lo que estaba viviendo el club en ese momento y sabíamos que era un partido muy complejo y muy difícil por lo que había comentado el mortero Aravena que le habían ganado a todos los equipos grandes y que no iban a ganar a nosotros y además del compromiso que tenía con mis compañeros con el grupo y con los profes decidí jugar y bueno yo pensé que no iba a jugar el calentamiento estaba zombie porque venía sin dormir prácticamente y casi le digo al profe que me saque porque no iba a poder jugar y bueno cuando arrancó el partido no sé qué me pasó pude jugar y bueno hasta pude hacer un gol y para mí ese fue uno de los goles más importantes por el momento difícil por el que estaba viviendo oye Silvio aprovecho muy cortito también antes de darle la palabra a Jorge o a Luis Alberto recién hablábamos con Miguel Ramírez y nos contó una anécdota nos preguntaba si el tobillo ya se te había mejorado después de ese jugador que le degaste al palo ahí sí estaba en un momento muy estaba pasando por esa sequía goleadora que pasan los delanteros y cuando me la daba con Gonzalo Fierro estaba yo casi que abajo del arco lo único lo que quería era que no me la diera porque estaba con muy inseguro desconfianza con desconfianza claro y me la daba estaba solo solo de hecho salí no top 10 del año en SPM así que y y del enojo le pegué una patada al palo quedé con los dedos inflamados como por dos semanas el cuidador del estadio Ceballito me quería hacer juicio porque casi rompo el arco así que tenías que pagar el vertical pero una de las anécdotas que en el fútbol pasan y bueno la recuerdo con mucho cariño ahí nada podía ser peor ¿no? sí y bueno después hago uno creo yo de los mejores goles que hice en mi carrera pero nadie se acuerda todos se acuerdan del gol que que es lo que pasa en el fútbol ¿no? así así es el fútbol Luis Alberto hola Silvio hola que tal ¿cómo estás? un gusto saludarte compañero de varios partidos en la tribuna en la tribuna sí ahí tuvimos la suerte de compartir y comentar varios partidos Silvio hoy día te toca estar de director técnico pasaste por muchos planteles hoy día me imagino que si bien estás en Guatemala por factores familiares que son siempre importantes pero sin duda que esta profesión te apasiona y te gustaría desarrollarte en el largo plazo y seguir obviamente mejorando y perfeccionándote y tener más oportunidades ¿cómo es Silvio Fernández como técnico? ¿cómo le gusta parar a su equipo? ¿cómo ve el fútbol Silvio hoy día desde el borde de la cancha? sí bueno siempre está en la mente de los que estamos en esta profesión estar en en los mejores lugares o en los lugares que uno quisiera estar gracias a Dios cuando empecé a dirigir siempre tuve el sueño de poder dirigir algún día Santiago Wander se me dio una vez solo junto a a Pedro Pino y y Santiago Pizarro y después junto a Moisés me siento muy afortunado y bueno yo soy uruguayo me gusta el el que hay que poner y hay y hay que meter pero pero sé que también hoy el fútbol se necesita un poco más de 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 lo que es la creatividad nosotros los entrenadores hoy tenemos que estar mucho mucho más preparados porque los otros entrenadores ya saben cómo cómo jugamos y y ahí en esa estrategia en donde uno tiene que ir ideando su su modelo de juego a mí Chile me ha dado mucho en lo que es mi profesión me gusta que los equipos jueguen que peguen también muy bien pero si me fuera a identificar con con alguien me gusta mucho lo que hace Bordalás el del el del Getafe que tiene una mezcla de lo que es el fútbol sudamericano con el con el con el fútbol español me gusta el fútbol construido pero tratando de de matizar un poco el fútbol el de Guardiola me gusta mucho pero creo que que por momentos quedan quedan muy expuestos porque hace a que sus defensores estén muy sobre la mitad de la cancha soy un poco más precavido y trato de hacer una una mistura entre esas dos y y por supuesto siempre tratando de como premisa buscar el arco rival y que sean por muchas veces por cada tiempo porque creo que ahí está la diferencia de los equipos que que sacan buenos resultados que hacen buenos campeonatos son esos equipos los que les gusta atacar y y lo hacen bien Silvio hola buenas noches ya te quería preguntar lo que la gente está preguntando a través de las redes sociales en primer lugar cómo se llama el equipo que está remedi y si Nelson Remedi muy cortito Silvio qué hora qué hora es allá porque parece que no es tan de noche en Guatemala no acá son las 18 y 42 igual aquí ah ya anochece 5 y media 6 de la tarde perfecto no es como en Chile básicamente te está preguntando la gente bueno cómo se llama tu equipo y segundo con quién del equipo tenías contacto hasta el día hoy con quién del equipo campeón de Wander sigues en contacto aparte de Moisés Villarroel con casi todo hace un rato estaba hablando con Mauricio Rojas con Renato Barrido con con Jaime Rivero casi siempre hablamos con él lo fuimos cuerpo técnico en general Velasquez en tercera división con la mayoría siempre no es constante pero siempre estamos hablando quedó una una muy buena relación siempre tratamos de juntarnos pero nunca se dio y bueno con el profe Garcés con César Contrera con Cantillana también cada vez que tengo alguna duda sobre la profesión lo estoy llamando y lo estoy consultando perfecto y bueno vamos a esperar que tenemos un contacto pero que todavía nos falta un poquito viendo también las redes sociales la gente está preguntando sobre tu equipo no nos comentaste cómo se llama tu equipo el equipo es Catocha es un equipo que Catocha Fútbol Club un equipo que tiene muy pocos años de existencia creo que veintipocos años es la primera vez que está en en esta categoría así que estamos en una situación de aprendizaje todos los jugadores la mayoría viene de de segunda división los dirigentes y y gracias a Dios no hemos podido mantener en mitad de de tabla que el objetivo era no no descender y y ahí estamos en una lucha constante no se sabe qué es lo que va a pasar hay una posibilidad que se cancele el campeonato y que se reinicie en julio con el con el campeonato eh apertura dos mil veinte dos mil veintiuno así que estamos viendo a ver qué es lo que va a suceder oye Silvio querido una pregunta muy cortita muchos muchos eh personas muchos guanteninos nos preguntamos porque nunca más supimos del Manuel Valencia han tenido contacto con Manuel en qué está él ¿lo sabió algo él? Sí con Manuel hablamos las el año pasado eh para la despedida no el año el año anterior disculpa la despedida de de Jorge claro estuviste ahí yo me contacté con él eh Manuel había tenido algunos problemas de salud eh su hijo que está jugando en el en el deportivo Cali eh lo estaban para vender a a Europa creo y tuvo un accidente muy muy grande y a raíz de eso tuvo unos problemas de salud y y bien eh a veces hablo con él también está bien ahora ¿no? Sí 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 ¿el hijo se recuperó? eh Silvio ¿el hijo? Sí 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 estaba ¿estás jugando? eh hasta la última vez que que hablé sí estaba jugando era una de las figuras era una de las figuras de de figuras jóvenes ¿no? del del deportivo Cali hay que decir la área es que lo ponga así que que bien sí Manuel una gran persona y creo que fue uno de los baluartes de la campaña del 2001 sí por supuesto si después nos da contacto Silvia para poder llamarlo en algún momento sería sería muy grato sí claro perfecto buena idea Pato Silvio Silvio en esa en esa en el campeonato del 2001 incluso hay un programa que se llama campeón del siglo que ahí participó nuestro gran amigo Erlandsen donde se habla un poco de la historia eh ya en la pretemporada tú venías y de Osorno en ese llegaste al plantel proveniente de Osorno ya en la pretemporada se olfateaba que el equipo tenía hambre tenía juego tenía fútbol para lograr cosas importantes esa temporada me acuerdo que le ganamos a los grandes y muy bien ganado a Colocolo le ganamos inabalablemente eh ya ya ustedes sentían eso Garceles transmitía lo mismo el cuerpo el plantel era era muy cercano muy unido el plantel se fue uniendo bueno en realidad el grueso del plantel venía desde hace dos años con el profe y los que llegamos tuvimos la fortuna claro tuvimos la fortuna de adaptarnos bien nos acogieron muy bien creo que esa fue una de las claves nos acogieron muy bien y después siempre en el ambiente no sé si a todos los equipos campeones le pasa lo mismo siempre había esa sensación de de victoria de éxito nosotros nunca planteamos un un partido ir a empatar siempre el profe nos nos hablaba de de ganar incluso nosotros los jugadores eh a veces un poco profe claro no no nos juntábamos entre nosotros en el túnel y decíamos bueno está todo bien la propuesta del del profe pero veamos que cómo se presenta el partido porque el profe siempre no siempre era ir al frente ir a ir a ganar y y creo que la madurez del plantel hizo que en partidos muy complejos fuéramos evaluando la situación y y viendo hasta dónde podíamos ir pero él se armó un equipo sólido y bueno después ya esas últimas diez fechas cuando pasamos la crisis de que recuerdo que el el profe estuvo peleado con con Reynaldo Sánchez y se iba a ir creo que creo que lo mejor que le pudo haber pasado al equipo fue que Reynaldo Sánchez pasara a ser presidente de de la NPP eso hizo que él tuviera un poco más alejado del del plantel nos liberó un poco y y ya el equipo en las últimas diez fechas fue una máquina volada Silvio te voy un poquito que nos comentabas de que habitualmente estabas en comunicación con tus compañeros del Wander Campeón y tenemos a un integrante más del Wander Campeón le damos la bienvenida ¿a quién remedia? ¿a quién? a Mauricio Rojas Mauricio Rojas maravilloso grande grande la generación de oro Mauricio ¿cómo estás? bien bien ahí escuchando a mi negrito Mauricio el próximo año se van a cumplir 20 años de esta hazaña y nos sigue mucho a Zona Verde constantemente nos está viendo Jorge Ormeño Lonzo Zúñiga Alex Varas que también lo entrevistamos el otro día Joel Soto ¿qué se esperaría digamos de estos 20 años quizá merecido homenaje quizá un partido conmemorativo muchas cosas se van a hablar el próximo año porque somos Wander un club gigante pero tenemos tres títulos dos títulos oficializados y uno los protagonistas fueron ustedes así que el próximo año va a ser bastante especial para este grupo también de amigos que se conformó ojalá fuera así ojalá tuviésemos un reconocimiento general de de la directiva de Wander nosotros el reconocimiento que tenemos habitualmente es el de la gente en la calle el de la gente que que te saluda el de la gente que te va reconociendo pero ojalá podamos tener una opción de eso un homenaje para cada integrante del plantel que tuvimos esa gran opción esa gran esa gran hazaña de salir campeón con Wander con el club de nuestros amores pero claramente nos faltaría eso como para para nosotros sentirnos más más reconocidos en general pero por gracias a Dios por la gente nos sentimos muy bien con el cariño ¿cuál es el momento más importante o más lindo porque Silvio también comentaba una que otro pasaje que otro partido que recuerdas de esa campaña del 2001 mi querido Mauro sí yo tengo un recuerdo muy bonito fue cuando jugamos contra palestinos en la cisterna el gol de Mauro Rojas exactamente y ese había nacido mi hijo Matías que ya ya ahora tiene 18 años ya y venía con la marraqueta así que ese fue lo más importante que tuve sobre todo ese año y después te pegaron afuera del estadio a ver a ver cuéntenos a ver a ver oye que sapo en negro pero no fui yo ah inédito nunca lo habíamos escuchado el Silvio ¿sabes? ¿qué está contando? no en ese partido hubo una una pelea con creo que Duay Pesarosi el central argentino el central argentino con Alonso sí sí ahí tuvimos que defenderlo porque tú te escondiste en el camarín un uruguayo guardándose no puede ser eso no ahora estaba la sangre charrúa ahí combatía dentro de la cancha no muy bien oye Mauro ¿qué tal te habla la pata de Lensen por acá? un gusto tenerte como siempre le digo y se lo dije a Silvio un placer para nosotros hablar con las con las creores que han hecho grande a nuestro club a nuestro querido Wander y qué grato bueno tenerte junto a nosotros y preguntarte Mauro según mi modo de ver eres de los últimos grandes seis que ha sacado la cantera de Santiago Wander por ahí muchos nos hemos ilusionado con Cuadra bueno que ya no está con Luis García pero si no me fallo la memoria creo que Mauro eres el último gran seis que nos ha dado Wander bueno junto con Ormeño con Moisés viendo el plantel de hoy en día Mauro no te hace falta ese Mauro Roja ese Moisés Villarroel ese Ormeño como que nos falta y por ahí algo a la arcón se asemeja un poco lo que es el juego del Wanderino pero ya hemos un buen tiempo sin encontrar esa esencia que tiene el jugador de Wander ese Pistola Flores el Chavo Pizarro ese jugador tan característico que tiene Santiago Wander en esa zona del medio campo ¿no? sin duda creo que todos los nombres que has dado en estos momentos son la gran mayoría salieron de formados en el fútbol joven de Santiago Wander así que que salga un jugador de esas características de Ormeño de Villa de Pistola de nuestro juego que hemos tenido la gran mayoría de los jugadores que hemos sido formados en casa ha sido bastante difícil lo que más se asemejaba como le decías tú era Cuadra pero también me gustaba lo que hacía Valenzuela Kevin así que yo pienso que ellos dos eran los llevados a tener la mochila de Wander el coraje la fuerza y eso lamentablemente no se pudo dar lo de Cuadra porque decisión ambas partes creo que fueron erróneas pero también lo de Kevin Venezuela que era un chico que me gustaba bastante y aparte que de Villa Alemana así que todos los de acá salemos aguerridos y guanderinos oye Mauro y por ahí esa falta buena cepa dice esa falta de seis de ese jugador típico Caturro tiene que ver también porque bueno tú estuviste en el fútbol joven del club hasta hace poquito da la impresión que hoy en día todos quieren ser Messi todos quieren ser Cristiano Ronaldo todos quieren ser el bueno para la pelota pero nadie quiere ser el meteor el seis característico nuestro pasa un poco eso en el fútbol joven se ve cuesta mucho decir al chico de 10-12 años oye no tú no voy a ser Cristiano Ronaldo sino que voy a ser no sé Mauro Rojas y ese puesto es un puesto bastante bonito el de jugar de contención es un un puesto bastante bonito pero claramente en el fútbol joven lo está se está basando de esa manera estábamos buscando jugadores más o menos que se asemejaban a lo que buscaba Wander a lo que quiere Wander a lo que quiere la gente a lo que quiere el equipo a lo que quiere el club y había varios chicos que iban más o menos en esa senda es de esperar que sigan en esa senda Silvio tiene tuvo uno a cargo también que es Parra que es un chico que quizás pudo o puede presentar un poco lo que es Wander en lo que en lo que es correr en meter y yo tuve un chico también que era Alejandro Alejandro Salas que jugaba bastante bien tenía mucha mucha dinámica muchos juegos y eso a mí me gustaba bastante hay que guardar esos nombres entonces a ver si dentro de poco los tenemos ahí en el primer equipo ¿Mauro? Jorge iba a hablar Jorge quería saludar Sí, no saludar pero a estos grandes de nuestro equipo que tenemos ya tenemos que juntar a todo el equipo a través de Zoom porque es una tremenda oportunidad que tenemos de tenerlo acá a todos juntos y poder conversar con usted y más que preguntarle algo agradecerles porque gracias a ustedes tenemos una generación que vio como ustedes demostraron que sí se podía que Wander no solamente el Wanderito de la fuerza de la garra sino que también un Wander que también puede ser ganador que es un mensaje súper importante que le podemos dar también a estas nuevas generaciones que a lo mejor vieron que salimos campeones de la Copa Chile pero que también necesitan un mensaje de cómo trabajaron el tema en equipo cómo salieron de los momentos complicados así que no sé Silvio y Mauricio ¿cómo vivieron esos momentos cuando vino el bajón y después retomaron una seguidilla de partidos que no los paró nadie o sea cómo trabajaron eso a modo de equipo o como grupo para poder salir adelante y que va a ser un súper buen mensaje para las nuevas generaciones que les cuesta también de que el trabajo de que el éxito también es fruto del trabajo Sí yo creo que y se habla poco y se habla poco de de la trascendencia de ese plantel 2001 y yo siempre lo lo remarco y que y creo que eso fue uno de los factores fundamentales para que fuéramos campeones ahí teníamos a Mauricio Roja a Villarruel a a Jorge Ormeño Juel Alonso Alex fueron la mayoría todos seleccionados chilenos en algún momento formaron parte Rodrigo Núñez Mundialista o sea Juego Olímpico Mauricio Roja también que medallista también Olímpico Jaime Riguero que también tuvo paso por la selección creo que lo único que no habíamos sido seleccionado había sido yo y Romay porque Valencia también había sido seleccionado en Colombia y creo que ese detalle también es muy importante a la hora de de uno ir por un campeonato y eso es jerarquía creo que ese lo que más tenía en esos aspectos era jerarquía y en los momentos complejos recuerdo el partido contra Guachipato que íbamos perdiendo 2-0 y lo terminamos 4-2 ganando 4-2 y se lo ganó y se lo ganó a jerarquía y eso es por la jerarquía que tenía el plantero creo que ese es un factor muy importante después Rodrigo Barra terminó siendo seleccionado también Carlos Toro a jerarquía a jerarquía los dos ambos y se habla poco de ese detalle y creo que eso también es muy importante a la hora de uno ir por un campeonato o de uno hacer una buena campaña que nuestra misión era poder plenificar a la Copa Libertadores y bueno después en el camino nos vimos de que podíamos ser campeón y bueno cuando ya la teníamos disculpa hay un gran detalle también que la gente adulta que había nos supieron llegar muy bien a los que veníamos desde más jóvenes y nosotros también nos acoplamos de la mejor manera creo a ese grupo así que la base la base era mucha gente de casa mucha gente de casa y los que venían de afuera claramente llegaron a aportar como mi negrito que llegó ahí a aportar exacto Mauricio Mauricio y Silvio Mauro muy cortito también saludarlo y también un poco concluir y yo creo que lo que hablaban recién era súper valio y lo que vemos un poco quizás desde afuera que las generaciones que están viniendo y que entran al plantel profesional quizás le falta esa hambre de triunfo estamos realmente muy cómodos con lo que ya reciben quizás su primer contrato y quizás falta y ustedes quizás cuando sobre todo Mauro cuando aparece aparecen con ganas con hambre de ganarse el puesto de querer jugar uno, dos, diez veinte partidos y salir yo creo que eso hoy día de afuera se ve que falta un poquito y yo recordaba ustedes no solo eran jugadores que pegaban una patada jugaban bien y eso hoy día también se ha perdido un poco a veces mucho quizás otros técnicos del fútbol joven pueden inculcar mucho el correr el meter pero Jorge jugaba bien tiraba las cosas limpias Mauro Rojas no solo Jorge Garcés lo ponía de contención sino también era una pieza clave en todo el mediocampo y creo que se le olvidaba jugar a veces se le olvida inculcar un poquito que no solo se pegue y se corre sino también hay que jugar un poco la pelotita y ahí en ese caso Mauro era clave así que no sé si le falta hambre a los cabros que vienen para aparecer o personalidad no sé pero imagínate tenemos acá un seis buenísimo y un nueve extraordinario y es lo que nos pena hoy día no tenemos Niño y Alarcón son de afuera y los nueve tampoco son de casa así que es una mala y un comentario al respecto nosotros tenemos el privilegio de que esta generación está absolutamente vigente porque es una generación joven que están siendo entrenadores como Silvio de un primer equipo gente que tiene experiencia también trabajando en divisiones inferiores gente que está con complejos deportivos como Joel Soto Jorge Ormeño que también está trabajando con la corporación gente vigente gente joven que perfectamente podría dar una charla por ejemplo al primer equipo actual del plantel de Santiago Wander y poder quizás digerir aquello no sé si se está haciendo y también quizás una última pregunta de mi parte para Mauricio Roja esta salida bien controversial que tuvo Mauricio de tu función en las inferiores de Santiago Wander que tú responsabilizaste directamente al gerente deportivo de aquel momento Jaime Pizarro fue tan así tan polémico tan controversial bueno tú eres muy directo y lo dijiste con nombre de perillo que el responsable de esa salida fue Jaime Pizarro y no de la mejor forma sí sí aparte de todo lo que se ha hablado de que la gente de Wander tiene que tener el hambre para poder ser jugador de Wander y jugar en Valparaíso no es como jugar en el barrio sino que hay que tener pachorra y hay que tener inteligencia no es fácil jugar en Valparaíso no es como jugar en Viña digamos exactamente en Viña es más fácil en Viña es más fácil ahí juega y lo otro que sí sobre mi salida de Wander yo lo dije a mí me dolió mucho por la forma en que salgo sabiendo las expectativas que habían hacia mí me tocó salir en conjunto con Silvio y otro compañero más pero fue raro porque Jaime me saca por un tema según él en su momento monetario que no había dinero para cancelar mi sueldo y eso sabemos que no es así entonces me duele que una persona ajena al club me saque me saque de mi casa yo estoy siempre conectado y viendo lo que pasa en Wander pero las situaciones son así sabemos que dan muchas vueltas el fútbol es así lo viví como jugador lo estaba viviendo como técnico pero tampoco me saca de mi expectativa ni de mi horizonte así que si bien es cierto estoy tomándome todo con calma porque es muy difícil lo que está pasando en el país sobre todo y ahora pensar en volver a algo deportivo creo que está muy lejano por lo que está pasando en el país pero es de esperar que volver a reencontrarme con Wander con mi casa y por qué no con mi negrito que lo extraño ya quedó como mi negrito ¿concentraban junto al 2001? no no gracias a Dios que no yo concentraba con el mejor con Jaime Ribero eso se fue bueno Mauro Rojas mira yo quiero aportarles algo sobre el tema de los jóvenes que están en Wander yo creo que que si se esfuerzan porque el hincha por lo general ve cuando el chico suba al primer equipo pero no ve todo el proceso que el chico hace para poder llegar al primer equipo y es bastante sobre todo de de su familia esto es no es que van a subir 10 y los 10 van a ser buenos en Europa existe los equipos B que juegan hasta los 23 años y es porque ellos entienden de que el jugador hasta los 23 24 años no es maduro todavía y nosotros a veces le estamos pidiendo a un chico llámese Valencia llámese Dani González cosas que no les competa a ellos la responsabilidad es de los más grandes me gustaría de que le preguntaran a Valencia todo el esfuerzo que él ha hecho para poder jugar al fútbol Valencia cuando era niño él no podía jugar al fútbol no podía hacer deporte y se esforzó mucho para poder estar en las formativas de Wander para poder seguir subiendo de categoría y llegar a jugar un mundial como jugó hablo de Valencia como puede ser Herrera todos hacen mucho sacrificio y mucho esfuerzo por poder llegar lo que pasa es que no todos van a poder triunfar y el técnico que crea que si suba 10 a esos 10 se los va a vender es una irrealidad que no pasa en ningún lado lo que sí debiera pasar es que yo recuerdo cuando jugaba en Wander en el 2001 que Wander siempre estaba vendiendo jugadores y los vendía a buen precio no sé si era porque teníamos un presidente más vivo para los negocios o qué pero recordemos Claudio Núñez Chor Nadia David Pizarro vendieron algo Soto y hoy no se venden jugadores a esa cantidad de dinero y creo que la política del club es la que tiene que cambiar se cuestiona mucho lo de cuadra y por qué no lo blindaron a cuadra por qué esperar hasta última hora para poder arreglar una situación siendo de que él es de casa más allá que el jugador tiene que estar agradecido con el club pero si nosotros los de casa no cuidamos a nuestros hijos y estamos más preocupados de los que van a venir después en Argentina en otros lados sabemos de que Chile es muy distinto a la Argentina pero en otros equipos se los blindan a los jugadores jóvenes recuerdo lo que hizo Boca con Riquelme y se lo blindó por una cantidad grandísima y aquí esperamos a nuestros jugadores a ser los últimos para renovar cuando tienen que ser los primeros porque los que más saben que los jugadores se esfuerzan muchísimo para poder llegar a un primer equipo son los entrenadores del fútbol joven y los dirigentes y siempre estamos pensando en los que van a llegar y no en los que están y creo que también eso tiene que cambiar en el club y apostar no a vender a todos porque no los van a vender a todos eso es irreal y eso y eso que dice Silvio es claro es parte de la base de los dirigentes pero también como técnico si yo quiero tener a cuadra a Adrián cuadra lo quiero tener en mi equipo yo como técnico lo tengo que pedir lo tengo que exigir y va a ser el primero que tengo que renovar ahí falló Miguel tal vez yo lo que no comparto de Miguel es que le eche la responsabilidad al jugador porque el jugador con el que tiene el contrato primero es con el club y después es con su representante hoy podemos decir de que cuadra está sin club y si mañana lo vemos jugando en México cada uno vela por sus intereses y yo comparto lo que dice si cuadra era tan importante para el equipo que hoy se ha hablado mucho ¿por qué no se lo renovó en septiembre en octubre cuando en junio les comento algo nosotros y lo conversamos con Moisés en enero del año pasado que cuadra quedaba libre y estaba esperando en enero y estaba esperando que se acercara el club para que le mejorara un contrato en enero y lo hablé con Moisés y creo que García también y pasó con Castellón y pasó con muchos jugadores yo creo que ahora Silvio puede pasar con otros también que termina Matías Fernández Juan Carlos Soto puede seguir pasando y son jugadores que tal vez el club no los va a vender por mucho dinero pero son jugadores del club son patrimonio del club y siempre se está pensando en lo que va a venir y no en lo que tenemos y yo creo que una de las cosas que tenía bueno el proceso que yo viví como jugador era que más allá que los sueldos eran muy distintos a los que son ahora se cuidaba un poco más a lo que era Mauro a lo que era Moisés a lo que era había que pelear con Reynaldo Sánchez casi ya las trompadas pero yo soy consciente de que le respetaba los contratos y los salarios y cuidaba a los jugadores de casa y no los vendía a clubes nacionales los vendía hacia afuera eso es lo que quería decir yo tenemos casos de jugadores que se nos han ido y ahora los vemos brillando en otros clubes como el caso del Chico Uribe que en Antofagasta la está rompiendo y un chico que hoy en día nos vendría con un nivel de O claro y criticamos mucho a los representantes y los representantes son parte del fútbol porque son los que traen a los entrenadores también y hay que convivir con los representantes con los entrenadores con los jugadores pero también hay que hay que empezar a cuidar lo que es lo que es el patrimonio y la única manera de cuidar al patrimonio es teniéndolo bien al chico que tenga un buen salario porque muchas veces estamos más preocupados de que si el chico se compró un auto o si y y el tema creo que no pasa por ahí creo que tener al chico identificado con el club que se entregue en los entrenamientos y después que tenga minutos que pueda jugar que sea relevante para el equipo que sea titular en el equipo porque es muy difícil pedirle a un chico de 19 y de 20 años lo que hay que pedirle a los de 26 y 27 años los que tienen los que llevan la campaña son los adultos no son los los jóvenes seguro que sí estamos estamos muy de acuerdo en eso incluso hace un par de programas atrás tuvo Rafael González le hicimos la crítica directa en el sentido de que cuadra hoy día estamos hablando cuando cuando ya el tema decantó y ya no se puede volver atrás pero que efectivamente para que el contrato venciera se pudieron hacer cosas con bastante anticipación así que bueno un tema súper súper lamentable creo que hoy día más que nunca aparte que lo echamos de menos porque era una pieza clave y creo que era un valor exportable de 100% y que quizás donde mejor él también hubiese podido seguir creciendo como jugador era acá era acá sí oye yo me quedo con la tarea en lo personal dentro de lo que puedo aportar de tomar la palabra que dijo Mauro en la fase inicial de empujar un homenaje para ustedes con el club creo que se lo merecen son 20 años ha pasado demasiado tiempo y no sabemos cuándo un logro así vamos a tener nos encantaría que ojalá todos los años peleáramos los campeonatos pero no así independiente de eso seguimos amando esta camiseta y la vamos a seguir amando para siempre pero creo que esta tribuna Jorge Pato nos corresponde empujar este homenaje en grande sobre todo porque dieron la última gran alegría a todo el pueblo de Caturro y siempre han estado en contacto con la gente son agradecidos y la verdad que no en lo particular nos identificamos con esta generación y se lo merecen así que en lo personal y como programa debemos empujar esta iniciativa porque ustedes se lo merecen y como hincha le agradezco lo que nos dieron en el 2001 un aplauso grande para ellos porque se lo merecen un gran aplauso estamos cerrando el programa llegó nuestro animador nuestro conductor a cerrar el programa agradecemos su presencia Silvio Mauricio siempre muy muy grato conversar con ustedes y Nelson estamos ya listos para despedirnos ¿no? Sí nos despedimos es todo un privilegio una satisfacción como guanderinos tener la oportunidad de ser parte de esta zona verde me imagino que también Jorge Pato y también Luis Alberto lo sienten tenemos la oportunidad de hablar directamente con nuestros ídolos con la gente que llevó a Wander en la cima del fútbol nacional que después hizo una campaña impecable en Copa Libertadores el año siguiente el año 2002 tuvimos un programa mucho más estable que el anterior esperamos seguir mejorando si ustedes tienen paciencia con nosotros de verdad se lo agradecemos porque no son los mejores tiempos pero damos lo mejor posible con todo el espeño y con todo el esfuerzo le queremos seguir llegando este show de guanderinos que se llama Zona Verde a sus casas nos vemos el próximo miércoles los ganadores del sorteo de la camiseta de la selección chilena con la respuesta de cuál fue tu mejor director técnico en la historia de Santiago Wander la daremos a través de las redes sociales que son arroba zona verde sw tanto en twitter como en instagram arroba zona verde sw en instagram en twitter un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo también para el lancen y para luis alberto laddan pancho carvajal y gonzalo serrana en representación nuestra hoy día protagonizaron zona verde nos vemos el próximo miércoles gracias silvio gracias mauro gracias que sigan muy bien y se cuide mucho chau silvio chau chau un abrazo buen abrazo a ustedes también chau gracias a ti Gracias.